...esta cuarta edición de un curso que entendemos que es vital y que tiene que seguir siendo prioritario en la gestión del Consorcio de Desarrollo Económico, y es decir, es un puesto de manifiesto todo lo que sea abrir puertas, abrir mercados, internacionalizar, globalizar y ver esto de otra forma de la que veníamos viéndola, pues yo creo que es muy interesante para Córdoba y la provincia, ¿no? A nadie se le escapa que estamos consiguiendo muy buenos datos en cuanto al comercio exterior y eso pues nos tiene que llenar de orgullo y servir de palanca para que sigamos haciendo más cosas fuera y más sectores fuera, ¿no? El curso que me dicen que de nuevo ha habido una avalancha de peticiones, cosa que nos congratula a todos, ¿no? El curso, en mi opinión, este es un curso bastante bien compensado, toca absolutamente todos los palos, todos los palos de la internacionalización, estoy en cargo de la primera parte, que es la parte de la, de la, digamos, de las generalidades, del aterrizaje en este mundo de la internacionalización. Y el curso se basa, te digo, toca todos los palos porque toca financiación, toca contratación, toca logística, toca marketing internacional, toca riesgo, toca medios de cobro y pago, etcétera, ¿no? La crisis económica que, por desgracia, ha padecido España en los últimos años, aunque aparentemente ya parece ser que estamos saliendo de la misma, y esto ha hecho verdaderamente necesario y en algunos casos imprescindible que la empresa, para sostenerse o para crecer, haya tenido que prestar atención al comercio exterior. Ha habido una disminución drástica y profundísima de la demanda interior y, por tanto, la empresa se ha visto necesitada de encontrar mercados en el extranjero.